Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana Frente a una situación de entrampamiento en el trabajo, lo mejor de tu capacidad tiene que salir a relucir Eso y no otra cosa esperan de ti tus superiores Es absolutamente obvio, para eso te han puesto ahí Lo que quizá ocurra es que no te den todo el apoyo que tú necesitas Prácticamente te dejarán por tu cuenta, pero no es la primera vez que estás en condiciones de resolver a pesar de ese abandono Búscanos en Google, horóscopo solteros, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Libra esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja El éxito será contigo en el amor, a pesar de que quizá tengas que recurrir a ciertas cuestiones vedadas Si eres hombre Hace tiempo que no sales de esta situación de soledad, de cansancio emocional, de agotamiento porque nadie te acompaña Pero esto está próximo a terminar Tienes que mantener la fe, la esperanza, la ilusión, como si fuera el primer día de conquista Y aunque tengas que buscar información sobre la persona que te gusta, quizá con métodos no tradicionales, igual valdrá la pena al final Si eres mujer Hay alguien que te puede ligar con la persona que te interesa, que les puede conectar Quizá no es alguien a quien tú le quieras deber favores, pero eso no interesa En esta ocasión el fin justifica los medios Ve con todo, ve por todo Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Libra A pesar de tu buen accionar en las finanzas, hay la posibilidad latente de un error Es que esto puede ser de pronto más fino, más detallado, más preciso que lo que estás manejando hasta ahora Se requiere entonces una reingeniería financiera, replantear tus métodos, todo lo que sabes, de pronto ya no se puede aplicar Pero igual saldrás triunfante al final Parejas de Libra esta semana, novios, enamorados, esposos Ambos se sienten heridos, ambos se culpan Y de una situación así no se puede salir si no das tú el primer paso, por ejemplo Si eres hombre Insistir en que se recupere una situación ideal del pasado puede que ya no tenga sentido Hay que reconocer que todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma Y de pronto lo que puedes conseguir con tu pareja en una situación interesante no se compara Pero tampoco es malo Quítate esa idea y aprecia lo que tienes Si eres mujer Hay en ti una permanente e innecesaria comparación con la realidad de otros A quienes quieres emular, a quienes quieres imitar y te parece que son el modelo a seguir Pero esto por supuesto no es así Tú y tu pareja ya se entienden en los términos que son mejores para ustedes Y en una situación que tiene mucho de apasionada en el futuro también Quizá eso no lo tengan otros Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar